Estamos en la ciudad de Cuenca, Ecuador. No, el Cuenca, Cuenca. Cuenca es Ecuador, Matia. No, es Ecuador. Y entonces, ¿dónde vive el abuelito Pancho? Vive en Guayaquil. Está en Ecuador. En Ecuador. Quito vive la abuelita Cecilia. Cecilia. El tío Pato, el tío Cristo. Pero todo eso estamos en Ecuador. ¿En Ecuador? Sí, mi amor. En Cuenca, en Ecuador. Exacto. Mira el turi. La iglesia, la hermónita. Vamos a ver, vamos a subir, vamos a subir y la viva. Vamos a ver, vamos a caer. Pati, ¿por qué? Te amaré, Flávia. Mira, papi. Mira, papi, ¿te gustas de arriba? De la boca. Sí, está bonito. Vamos a subir y la viva. ¿Qué modo que subamos abajo? No, vamos a subir y la viva. Sí, vamos. A ver la iglesia. Sí, para ver la iglesia. ¿Qué pasará? ¿Qué pasó? Sí, sí. Esta se llama la calle Solano. Avenida Solano. Estamos en dirección al centro histórico de la ciudad de Cucuón. Papi, ¿quiere comer sushi? ¿Sushi? 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 No, Mati, ya vamos a conseguir el siguiente, vamos en la casa. No, vamos a dar sushi, tengo hambre. ¿Qué haces mañana, Mati? Me huele mi estómago. ¿Qué huele? No se ha quedado en la casa. Se quedó en la casa, Mati. ¿Y la vi tenés, no? No tengo ninguna aplicación porque por el concierto saqué todas las aplicaciones. O sea, limpiar el celular, pues Mati necesitaba espacio para poner las grabaciones. Mami, ¿qué es, mami? Mami, mira ahí arriba. No, yo vivo en este barrio, en este barrio, en este barrio, en este barrio, en este barrio. ¡Saflacuchis! ¡Yo tengo una araña! ¡Vamos! ¿Tú eres una araña? ¡Sí! Perfecto. Vamos a salir puente, mami. Sí, vamos para acá. ¡Aquí está papi! ¡Mirá! ¡Ahí está el bus amarillo! ¡Sí! ¡Es mía mi bus! ¿Ese bus es tuyo? ¡Sí! ¿Dónde lo compraste? ¡Mami! 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 A ver, ¿no? 들어 온 small Yo te ayuno Te vas a dejar en el... enill... en el fotó No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Eso es lo que te estoy diciendo, es fuerte. No te pasa nada. Del piso no pasas, man. No, 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 no. Uy, comenzó a llover. No, 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 no. No, 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 roby. ¡Wiii! ¡Juhujú! ¡Juhu! 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 experiencing amigos Que bonito papel ¡Juhuu! ¡Juhuuuy! ¡Au hui! ¡Mira el placer! ¡Mira el placer! ¡Mira el placer!